¿Qué pasa, abuela? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Tenés las pastillas del corazón? ¿La tomaste? ¿Pero qué? ¿Te duele el corazón? Abuela, ¿me contestás? ¿Te duele el corazón? ¿Voy a buscar un médico? No, 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 no quiero comer, ya ven, no. Pero no tengo teléfono, tengo que ir porque voy a tardar, abuela. No, 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 déjame, déjame. ¿Tomaste la pastilla para el corazón? Sí, ya tomé todo. Bueno, espera un ratito, pero si no mejorás tenemos que ir al médico, abuela. No, 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 no. Si no mejorás tenemos que ir al médico. No, Ricardo, déjame en casa, déjame en casa. Tú no sabes lo que es. No, no, no se trata de saber o no saber lo que es. Si no mejorás tenemos que ir al médico. No sabes lo que es la parte del PAMI en el español. Bueno, yo espero un ratito. Es horrible. No sabes lo que es. No. No.